El programa de promoción del deporte Ourense más D que puso en marcha el grupo La Región no se detiene. Si la pasada semana el protagonista fue el fitness, este domingo la cita será con el BTT. La región, en colaboración con Trax Ourense, organiza el Ourense más BTT, una ruta de 33 kilómetros de recorrido en bicicleta de montaña, que transitará por senderos de cuatro ayuntamientos, Ourense, Pereira de Aguiar, Esgos y Padernes de Allariz. Más de una docena de personas se encargarán del apartado logístico. Además, habrá un coche de apoyo por si hay algún percance. La salida se dará el domingo a las nueve y media de la mañana en el campus universitario y allí mismo se vivirá el fin de fiesta con un aperitivo y el sorteo de regalos.